qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues en este vídeo vamos a ser muy breves muy rápido les voy a enseñar cómo cambiar el sensor de presión de aceite que falla y nos empieza a aparecer en el tablero el testigo de aceite que cuando aceleramos se apaga nos vamos a quitar eso y vamos a poner este nuevo y con eso se corregirá la falla bueno como pueden ver ahí está el sensor el bulbo de presión de aceite miren tiene fuga ese es el bulbo que vamos a cambiar por el nuevo ya que miren tiene una fuga y de aceite entonces lo vamos a reemplazar por el nuevo y con esto ya tenemos que corregir la la falla del tablero ya que muchas veces estos sensores pues se dañan y pasa esto de hecho ahí se alcanza a ver el sensor está ubicado justo al lado del alternador como pueden ver ahí bueno amigos pues ya lleva como 10 minutos encendido el carro y hasta ahorita no ha marcado nada aquí ya no ha aparecido el testigo eso quiere decir que el bulbo del aceite el bulbo del sensor de presión de aceite o el bulbo de presión de aceite o el sensor de presión de aceite como le quieran llamar estaba dañado y efectivamente por ahí era la fuga yo traía una fuga de aceite pero no sabía de dónde venía hasta ahora que que lo revise bien y si por ahí goteaba el aceite entonces ya con esto ya quedó por eso es que nos marcaba aceite porque pierde presión o por ahí se fugaba más bien la presión del aceite y obviamente la fuga pues no ayuda mucho entonces ya con este nuevo sensor ya se corrigió el problema entonces ahorita vamos a salir vamos a mover el carro estamos moviendo y hasta ahorita no nos ha marcado no nos ha marcado nada después de acelerar se hace encendida sí también en el arranque se han de apagar todos en el arranque ya se apagan todos todos los testigos que nos han de apagar todos los testigos Y listo, ya no nos ha marcado nada Eso, con eso se corrige el problema del sensor de presión de aceite Le vamos a echar una mirada al viejo sensor al que retiramos Para que ustedes vean por donde se fugaba el viejo aceite Y bueno, ahorita lo voy a ir a levantar porque se quedó tirado allá Bien amigos, pues aquí tenemos el viejo sensor Como ustedes pueden ver, ahí tiene un poco de aceite Y bueno, miren ustedes la fuga Se daba por ahí Eso que se ve ahí es lodo Como pueden ver, miren Ahí está el lodo Lodo y agua Y aparte de eso, por ahí se fugaba el aceite La mancha de aceite estaba pura Miren, ahí se ve La mancha de aceite Y bueno, todo esto Es aceite Y bueno, pues así se cambia un sensor Dañado como este Espero que les sirva mucho este video Si tienen alguna duda o comentario Déjenlas aquí abajo Y con gusto les responderé Saludos a todos Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!